Vaselina con aceite de oliva, la combinación que hace magia en el rostro. Mezcla vaselina con aceite de oliva y llorarás de alegría. Todas mis amigas están felices después de conocer esta receta. Así que quédate hasta el final del video para que conozca todo acerca de esta receta. Bienvenidos a Vive por Más Tiempo. Antes de continuar con el video, déjame saber en los comentarios cuál es tu nombre para saludarte y qué problema tienes en tu rostro. Si lo haces, estaré pendiente a tus comentarios y te daré una respuesta. Las mascarillas faciales es lo mejor que podemos hacer para cuidar nuestro cutis. Y entre las muchas que conocemos, existe una que está comenzando a volverse tendencia en las redes sociales. Se trata de la mezcla de vaselina con aceite de oliva. En este día, usaremos estos dos ingredientes para quitar las arrugas, manchas y otros problemas de la piel. Las pieles secas son más propensas a la aparición de arrugas prematuras que otros tipos de pieles. ¿Sabías que la vaselina también puede ayudarte a prevenir y a reducir las arrugas? Entre los múltiples beneficios de la vaselina es que reduce visiblemente las arrugas del rostro y el cuello. Si se usa con frecuencia, evita la aparición de las temibles arrugas. Y por otra parte, está nuestro ingrediente estrella de hoy, el aceite de oliva. El aceite de oliva es un ingrediente hidratante y regenerador que se ha valorado desde la antigüedad por su alto contenido de grasas saludables y antioxidantes. Sus grasas saludables hidratan incluso los tejidos más profundos de la piel, combatiendo el exceso de sequedad y la acumulación de células muertas. Esta combinación sirve como hidratante gracias a su alto contenido en vitamina E y es muy efectiva para ayudar a la piel seca y agrietada. Si la aplicas cada noche, varias veces a las semanas, esto es oro líquido. Sirve como hidratante gracias a su alto contenido en vitamina E y es muy efectivo como ayuda contra la piel seca y agrietada. Contiene vitamina E, nutriente que previene el envejecimiento celular y la pérdida de elasticidad y firmeza. La vaselina con aceite de oliva favorece la cicatrización de los tejidos y reduce la aparición de manchas y líneas de expresión. Al aplicarte vaselina con aceite de oliva como agente antienvejecimiento, le dará un brillo más intenso, textura suave y elasticidad a tu piel, gracias a su contenido en ácidos grasos naturales en vitamina A y en vitamina K. Además de ser un ungüento reparador debido al aceite de oliva, tiene una gran capacidad reparadora y ayuda a reconstruir los tejidos dañados de la piel, como pueden ser las manchas y las arrugas, especialmente la de los ojos. Esta combinación también sirve para reducir la aspereza de los pies si la aplicas cada noche sobre tus pies con masajes circulares. Ahora te diré cómo se prepara esta poderosa receta de vaselina con aceite de oliva para eliminar las manchas y las arrugas de tu piel. Pero antes, por favor, te pido que si eres nuevo en mi canal, que te suscriba y que active la campanita para que cada día recibas todos nuestros videos. Y si ya estás suscrito, regálame un like y yo te regalaré un corazón. Esta es la receta, una cucharada de vaselina, una cucharada de aceite de oliva. Modo de preparación Agrega la vaselina en una taza y luego agrégale la cucharada de aceite de oliva. Mezcla los dos ingredientes hasta que se unifiquen. Luego, aplícala en tu rostro y en tu cuello, dándote suaves masajes circulares. También puedes aplicártela en tus manos si están resecas y arrugadas y en tus pies si están agrietados. Esta crema tiene muchos beneficios. Esta crema tiene muchos beneficios para tu piel. Así que no dejes de usarla porque con ella podrás eliminar las arrugas, quitar las manchas de tu piel. Con esta crema será suficiente para estar hermosa. Si este video te pareció interesante, compártelo con tus amigos y familiares para que ellos también conozcan esta receta. Y si llegaste hasta el final junto conmigo, escríbeme la palabra llegué hasta el final para saber que lo viste completo. Si te gustó este video te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos.